Son las 6 de la mañana, es momento de sintonizar el análisis de las noticias más importantes de Colombia y el mundo en La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos y su equipo periodístico. La Hora de la Verdad, para estar bien informado. Buenos días, hoy es viernes 12 de julio del año 2024. Sean todos ustedes bienvenidos a La Hora de la Verdad. Muy buenos días, doctor Fernando. Muy buenos días. Aquí vamos, empezamos para decir la verdad. Cueste lo que cueste. Muy bien, y vamos con los titulares. Ya regresamos. Ay, Ben, tómame una con esta flor, tómame otra con este paisaje. Ay, ma. Así como comparte las fotos de todo lo que ve en el paseo, comparta comprobantes de pago. En la app da vivienda, todo es más fácil. Y sin salir de la app, descárguela ya. App da vivienda, aquí lo tiene todo. Vigilato Superintendencia Financiera. Consulte condiciones en la app da vivienda. Estos son los titulares que son noticia en el mundo y en Colombia, en La Hora de la Verdad. Para que este domingo a las 7 de la noche, toda América y el mundo pueda contemplar lo que será el gran partido entre Colombia y Argentina en la gran final. Los colombianos han llegado a tres finales en la historia, los argentinos a 30 finales de la Copa América. La selección está lista para llegar a la tercera final en la historia de la Copa América, la selección colombiana, por supuesto. Domingo 14 de julio de 2024. La selección se enfrentará, entonces, los dirigidos por Néstor Lorenzo a Argentina con Leonel Messi. Y, por supuesto, el choque que habrá entre Leonel y James Rodríguez, el 10 de la selección Colombia. Siete de la noche es lo que se espera, doctor Fernando. Después de unas celebraciones que terminaron en Colombia, ayer decíamos, no había reporte todavía de lo que había ocurrido. Pero lamentable, por lo menos 30 buses en Bogotá fueron afectados por los vándalos que decidieron acabar con lo que veían. Qué horror, qué horror, por Dios, qué vergüenza. Hablaremos a nuestra nota editorial de ese tema. ¿El triunfo o la derrota? Vamos a ganar, vamos a ganar. Pero si no ganamos, tenemos ser grande en la derrota como seríamos grande en la victoria. Adelante. Y en otros hechos, doctor Fernando, Gustavo Petro estuvo ante la ONU dando discurso, un discurso larguísimo, de más de una hora, donde habló de varios temas. Y nosotros rescatamos tres en esencia. El primero de ellos tiene que ver con la solicitud que hizo Petro para que se legalice la cocaína. Dijo Gustavo Petro que si se legaliza la cocaína, se acaba la guerra al otro día en Colombia. Fue lo que afirmó ante el Consejo de Seguridad. Después se refirió a otro tema que es importante y es que él dice vendrá a Colombia el 20 de julio a proponerle al país que hablen de fast track. El fast track fue ese mecanismo de aprobación rápida y trámite en el Congreso de la República que redujo el número de debates para hacer posible que se aprobara la mayoría de las normas que Juan Manuel Santos contempló para las FARC en el año 2016. Ese es el peligro que ahora se viene. Un fraude a la Constitución. La Constitución política vale o no vale. Y entonces la Constitución dispone cuáles son los debates que se necesitan para aprobar una ley para aprobar una reforma constitucional. Y entonces el fast track fue la trampa que le hizo Santos a la Constitución política con algo de apoyo de la Corte Constitucional. Ay, todas las desventuras de este país vienen de Santos, ¿no? Qué horror. Sí, Santos. De razón, doctor Fernando, la reunión que no fueron capaces de negar, la reunión secreta entre Santos y Gustavo Petro para cambiar y hacer movimientos con el Ministerio del Interior, a donde llegó Juan Fernando Cristo, que fue el mismo ministro que estuvo seis meses pendiente del fast track y lo manejó en el Congreso de la República. Razón suficiente para que sea hoy el que repita como ministro de Gustavo Petro. Pero hubo un tercer tema muy importante de los que anunció Gustavo Petro. Ese tema tiene que ver con la creación de una comisión internacional que venga a ayudar y apoyar en la investigación a la Fiscalía General de la Nación para determinar responsables de las muertes de excombatientes de las FARC desmovilizados del año 2016. Esto, doctor Fernando, es una suerte de CICIC. ¿Recuerda usted la Comisión Internacional de Lucha contra la Corrupción? De Guatemala, donde participó Iván Velásquez y participó Luz Adriana Camargo, la hoy Fiscal General de la Nación. Bueno, y un fraude a la Constitución Nacional. La Constitución Nacional no prevé que vengan extranjeros a participar en investigaciones judiciales en Colombia. El poder judicial en Colombia es autónomo y soberano. ¿Y somos autónomos o soberanos o no lo somos? Si somos una dependencia de alguien, pues que, digámoslo de una vez, que aquí el que manda es la ONU. Bueno, se cayó el otro tema que tenía preparado para la ONU, la aceptación de cargos en la demora de la ejecución del programa de paz de Santos con las FARC. Lo que nos ha costado billones de pesos pagarles a esos bandidos para que sigan delinquiendo. Como siguieron delinquiendo, ¿no? ¿Qué pasó en Cauca? Pues en Cauca, doctor Fernando, los ataques que ocurrieron el día de ayer, hubo dos ataques especialmente, bueno, tres. Uno, a la policía en la vía Popayán-Cali, nuevamente sobre la Panamericana. Los vehículos tuvieron que detenerse, esperando que los de las FARC terminaran de hacer el hostigamiento contra la policía. Hubo ataques con drones, doctor Fernando. Aquí no hay plata para nada, dice Gustavo Petro, pero sí hay plata para parrandeársela en contratos que ya vamos a ver uno escandalosísimo. Del ICTEX, cuatro mil millones de pesos para eventos de, para dar a conocer el portafolio de servicios de ICTEX. Cuatro mil millones de pesos. Y otros mucho más escandalosos, por supuesto. Ese es de los pequeños. El otro ataque fue a un helicóptero del Ejército Nacional. Vimos las imágenes, doctor Fernando, por poco y derriban aeronave. Y el otro ataque también que hubo fue a Suárez con una granada donde dejó a algunos policías heridos y a otros civiles. Eso es lo que está pasando en Suárez-Cauca. Lo que está pasando en el Cauca, entre tanto, Petro habla de la paz total en la ONU. ¿Qué tal eso? La paz total en Colombia. El contrasentido, sí, señor. En otros hechos, la Fiscalía General compulsó copias a la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia para que investigue la participación de por lo menos nueve congresistas en actos de corrupción dentro de la Unidad para la Gestión del Riesgo y Desastres. En la cabeza de esta investigación aparecen mencionados el senador Iván Name en el caso de Ned de Espinilla, recuerda, y Olmedo López. También aparece mencionado el expresidente ya de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, que termina el 20 de julio su participación como presidente de esa célula legislativa. También se compulsó copias contra el presidente de la Comisión de Acusaciones de la Cámara contra Guadir de Alberto Manzur del Partido Conservador. En al oído les contaremos los nueve nombres, los partidos y qué es lo que se ha dicho de ellos alrededor de este escándalo. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Un escándalo de corrupción que se encabeza con el presidente del Senado, el presidente de la Cámara y el presidente de la Comisión de Acusaciones. Estamos bien, ¿no? Estamos bien. Y, ojo, que allá en la Cámara en la Cámara de Representantes Comisión de Acusaciones se lleva el proceso en contra del presidente Gustavo Petro por varias causas, entre otras, violación de topes electorales. Llama la atención que en un año no haya caminado el proceso y si haya acusaciones contra Guadir Manzur, que es el presidente de esa Comisión de Acusaciones. Muy bien. Se conocieron los argumentos por los que la delegada para la Seguridad Territorial del CIF, Jaremillo Rivera, de la Fiscalía General de la Nación, tomó decisión de apartar al fiscal Mario Burgos Patiño de la investigación que se sigue contra Nicolás Petro, recuerde, por los delitos de lavado de activos y de enriquecimiento ilícito. En el proceso disciplinario en contra del fiscal Burgos, la Comisión de Disciplina Judicial le formuló pliego de cargos por presunta responsabilidad en la filtración de videos del interrogatorio y captura de Nicolás Petro por presuntas presiones y una extralimitación de funciones por querer investigar al presidente de la República pese a que no tiene facultad para ello. Esa es parte de la argumentación que ha entregado la Fiscalía para apartar al fiscal Mario Burgos que había logrado una declaración de Nicolás Petro donde decía que su papá sabía del ingreso de dineros irregulares a la campaña. Les decía, ayer en Suárez-Cauca hubo ataque de la guerrilla de las FARC, pretendían atentar contra la estación de policía, un policía lesionado en el hecho criminal y unos civiles también lesionados por cuenta del ataque de la guerrilla. Un día después de quedar en libertad, el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso concedió su primera rueda de prensa. Doctor Fernando, altamente escoltado Salvatore Mancuso y como si fuera todo un miembro de Estado, hablándole al país de paz, sorprendió que este señor dijera, a él lo han llamado muchas veces de universidades en el mundo, para que enseñe y dé cátedra de paz. Este sujeto que en diciembre del 2004 se desmovilizó como cabecilla del bloque Catatumbo y en 2008 fue extraditado a los Estados Unidos acusado de narcotráfico. Estuvo en la cárcel, en una cárcel de la Atlanta durante 17 años. Salvatore Mancuso tiene masacres, desplazamientos, asesinatos. En 2014 la Fiscalía lo acusó de 4.093 crímenes cometidos en Antioquia, Norte de Santander, Santander, Meta y Córdoba. Hoy, el hombre importante, el hombre clave de Gustavo Petro como gestor de paz. y cayó alias Achepe, uno de los principales reclutadores de niños de las FARC en el departamento del Cauca. John Freddy Dagua, mestizo, era uno de los cabecillas del frente de Agoberto Ramos. Fue capturado en medio de un operativo que se llevó a cabo en el municipio de Caloto. Y en hechos internacionales, doctor Fernando, y lo veremos también al oído, durante la cumbre de la OTAN, el presidente Joe Biden cometió un error al ceder la palabra al líder ucraniano Volodymyr Zelensky y lo confundió con el presidente ruso, Vladimir Putin. Eso mereció que se rectificara casi en el mismo instante, pero realmente corrió la noticia por el mundo. Y después, el otro lapsus que tuvo fue hablar de su vicepresidente y llamarla a Trump. Otro error que también le costó memes y comentarios ayer a través de las redes sociales. Difícil situación, doctor Fernando, la del presidente Joe Biden. Tuvo una rueda de prensa que muchos escuchamos porque era muy importante. Oí un comentario muy agudo de un periodista que dijo porque había sido una rueda de prensa muy preparada. Yo tengo la duda de si las preguntas no estaban ya diseñadas. Él sabía quiénes eran los que iban a preguntar. ¿Sabía qué le iban a preguntar? Probablemente sí, pero no importa. En todo caso, el comentarista dijo no lo hundió, pero tampoco lo rescató. El problema de Joe Biden sigue pendiente. Está en condiciones de gobernar cuatro años a los Estados Unidos y prácticamente al mundo. esa es la pregunta. El presidente de los Estados Unidos Joe Biden y el exmandatario Donald Trump que buscan la reelección en noviembre próximo causan vergüenza. Es lo que dice la encuesta del Centro Pew que le ha hecho esa pregunta a los estadounidenses respecto de los dos candidatos que se quedarían con la presidencia. Causan vergüenza. Tremenda la pregunta y sobre todo el sentimiento de los votantes. ¿Qué porcentaje de estadounidenses sienten vergüenza de sus candidatos? Le amplió todo esto en alobio doctor Fernando de los datos de la encuesta del Centro Pew. La población del mundo alcanzará este siglo su pico máximo en torno al año dos mil ochenta y luego comenzará a declinar hasta el punto de que en el dos mil cien habrá perdido setecientos millones de habitantes en una caída del seis por ciento y para terminar esta ronda internacional el invierno demográfico el invierno demográfico y que se haga también un estudio de cómo es el tema del envejecimiento de la población mundial y de cómo cada vez menos jóvenes tendrán que sostener a cada vez más ancianos. Y es que hay toda una teoría doctor Fernando alrededor de de temas como Agenda veinte treinta donde se plantea que es más importante tener una mascota que tener un hijo por lo que eso significa eso eso tiene su impacto evidentemente y por último doctor Fernando la Conmebol abrió un expediente para aclarar las responsabilidades en la trifulca entre jugadores del Uruguay y los aficionados de la selección Colombia en Charlotte en el partido que se llevó a cabo hace unos días precisamente en esa localidad donde Colombia se clasificó a la final de la Copa América ya veremos qué pasa vergonzosa situación y vergonzoso lo que pasó en Colombia también Uruguay no supo perder y aquí unos vándalos colombianos unos desaforados unos delincuentes resolvieron quebrar buses para festejar la victoria Dios mío por Dios hablaremos de eso en nuestra nota editorial y en segundos estará con nosotros Carlos Alonso Lucio ex senador escritor ex miembro del M19 quien ha venido haciendo análisis profundo sobre lo que es Gustavo Petro y lo que está haciendo habrá o no habrá constituyente qué es lo que pretende Gustavo Petro en estos dos próximos gracias